Bueno, estamos con Federico Ávila, el goleador de la primera victoria de pinturería en el torneo Federico, bueno, debutaron oficialmente en el torneo con un gol tuyo, supongo que positivo el debut Sí, Pablo, comenzó con un partido que estaba complicado, digamos, que yo jugaba bien Bueno, sacamos un buen resultado y tenemos tres puntos Bueno, contame las sensaciones del primer partido acá en el torneo de Daniel ¿Cómo? Las sensaciones del primer partido en el torneo de Daniel Sí, es un lindo campeonato, un hotmail, un entrado con un repechaje o algo así Y lo hemos ganado y bueno, se ve que hay buenos jugadores acá y buenos equipos Y bueno, ahora hay que hacer un buen papel, digamos, para pelear ahí en los puestos de arriba ¿Tuviste el segundo ahí sobre el final del partido? Sí, le quise dar compañero ahí del club, Juan Junden, el club y le quise dar el partido de mí Para convertir ahí, bueno, no soy egoísta, le he dado ahí y bueno, un mejor rato, digamos Pero ahora porque no lo quería rato, digamos Bueno, son tres puntos valiosos, decime, ¿para quién me ha dedicado tu gol? Por último, para mi mamá, para mi papá, que me faltan siempre Y para mi hermana, para los familia, para ellos Muchas gracias Federico, felicitaciones por la actuación de hoy Muchas gracias